El inicio de la primavera trae consigo el incremento de la temperatura ambiental por lo que debemos tener un mayor cuidado en el resguardo de los alimentos ya que el calor acelera su descomposición. Al escoger los huevos debemos evitar aquellos en los que se perciban fisuras o golpes ya que si el cascarón está dañado existe una alta posibilidad de que el alimento haya sido invadido por microorganismos patógenos que propiciarán su descomposición. Si al momento de tomar el blanquillo notas que el contenido se mueve demasiado como si estuviera batido o revuelto, quizás sea una manifestación de que ya no se encuentra en buenas condiciones para su consumo. Para comprobar lo anterior puedes tomar un recipiente pequeño, verter agua hasta la mitad y colocar el huevo dentro. Si flota significa que no es un huevo nuevo, si se hunde hasta el fondo se trata de un huevo fresco. Esto pasa porque la cáscara del huevo es una membrana porosa que se debilita con el paso del tiempo y por el calor, entonces mientras más viejo es el huevo la cáscara permite más el paso de aire del exterior y por lo tanto flota más. Que un huevo flote no necesariamente significa que no se pueda comer, nada más ten cuidado. Si flota, ábrelo y depósitalo en un plato para olerlo. Si su olor es desagradable y su yema se rompe al caer en el plato, lo mejor sería no comerlo. Otro punto importante es evitar lavar los huevos antes de almacenarse. El agua y el cepillado pueden deteriorar la cáscara del huevo, lo cual hará más posible la intrusión de patógenos. Los huevos son alimentos vulnerables a altas temperaturas, por lo que el mejor lugar para almacenarlos es un lugar fresco y alejado de la luz solar. Hay quienes prefieren guardarlos en el refrigerador, aunque también pueden guardarse en un lugar que no reciba luz directa como la alacena. Es importante recalcar que no es buena idea consumir huevos crudos. Las aves de corral y sus huevos son susceptibles a la bacteria salmonela, que puede causar una infección gastrointestinal de grado moderado a severo. Con información de los investigadores Fernando Ayala Zavala y Aaron Fernando González Córdoba.